La Voz Liberacionista ha llamado más bien la atención sobre un tema muy específico que es la niñez. ¿Cómo es el estado actual y cuáles son los progresos que podríamos ver? Bueno, es importante indicar que el tema de niñez a mí siempre me ha interesado porque mi vida profesional la he desarrollado en la institución rectora en materia de niñez y de adolescencia el Patronato Nacional de la Infancia. De ahí mi entusiasmo de estar en el primer poder de la República donde podemos legislar y tener una fiscalización y control de todos los programas que existan. Debo destacar que Costa Rica tiene una excelente legislación en materia de niñez y adolescencia e incluso hemos sido ejemplos de otros países que han tomado nuestras iniciativas y las han incorporado a sus legislaciones. Costa Rica cuenta con un marco legal exquisito, no solo con la ratificación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las personas menores de edad, los cuales se incorporan a nuestra normativa interna una vez ratificado, sino que también contamos con un código de la niñez y la adolescencia. Y ahí es importante indicar que este código de la niñez y la adolescencia no solo establece derechos para las personas menores de edad, sino que también le señala cuáles son sus responsabilidades. Y desde el momento que se creó y se aprobó el código de la niñez, los adultos hemos sentido, o han sentido y expresa, de que ese código ha sido como una herramienta para que los niños y las niñas reten la autoridad. Y en ese sentido, pues yo quiero llamar la atención de que el Estado ha quedado debiendo sobre la importancia de trabajar con las personas menores de edad y con los adultos acerca de los roles que cada uno de ellos tiene. Es muy claro el código de la niñez y la adolescencia donde señala la obligación de los niños de respetar la autoridad parental, de respetar nuestra patria, de cumplir con sus deberes. Y esos deberes parecen como que se han quedado solo en el papel. Además, contamos con otra legislación interesantísima que viene a ser todo un marco, como le digo, legal muy rico, como es la ley de paternidad responsable, como es la reforma a la ley orgánica del Patronato Nacional de la Infancia. Ahora estamos por aprobar el Código Procesal de Derecho de Familia, que tiene todo un capítulo relativo a las relaciones y vínculos entre las personas adultas y las personas menores de edad. Viene a regular todo lo que es el tema de las pensiones, el tema de la relación entre padres e hijos cuando hay un divorcio. En fin, es una legislación muy rica, pero la duda de esta legisladora es que esa legislación se nos queda muchas veces en el papel. Doña Lorely, se habla de que hay una epidemia de violencia infantil. Las cifras son realmente alarmantes. ¿Qué es lo que le hace falta el PANI? Capacidad técnica, económica, ¿cómo se le puede dar más herramientas? Yo diría que no es un tema solo del Patronato, y eso tenemos que insistir. El tema de los niños y las niñas es un tema de todas las instituciones que tengan que ver con la niñez, entonces tiene que ver con la fuerza pública, tiene que ver con el Ministerio de Educación, tiene que ver con el Ministerio de Salud, en fin, con muchísimas instituciones e incluso con organizaciones de base de nuestras comunidades y con las organizaciones no gubernamentales que están involucradas en el tema de niñez y adolescencia. Y sí, contamos con una ley que prohíbe el castigo físico y seguimos agrediendo y maltratando a nuestros niños. Solo el Hospital Nacional de Niños nos reporta que está atendiendo al día 11 denuncias por maltrato físico contra nuestros niños y nuestras niñas. ¿Qué pasa en los otros centros educativos? ¿Qué pasa con los niños y las niñas que están en este momento siendo maltratados y que nadie lo denuncia? O sea, realmente no es que queremos ser alarmistas, sino que queremos posicionar el tema como un tema de interés y que debemos de tomar acciones. ¿Qué es lo que creo yo? Yo creo que las instituciones a través del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia no hemos logrado articular las acciones de prevención y promoción que debemos ejercer a favor de la familia. El artículo 55 de la Constitución Política señala muy claro la familia es la base fundamental de nuestra sociedad y corresponderá a una institución denominada Patronato Nacional de la Infancia, la protección de ella con la colaboración de otras instituciones del Estado. Bueno, ¿qué han creído las otras instituciones? Precisamente eso, que son colaboradoras. Pero no se trata de una colaboración, se trata de una corresponsabilidad. Y entiendo, en este periodo, en este año, se ha venido trabajando sobre un protocolo que señala claramente cuáles son las responsabilidades de cada una de las instituciones. Ahora lo que necesitamos es precisamente materializar e innovar formas de abordaje e intervención a esas familias. Debemos de cambiar ese 90% que el PANI destina a la atención de los niños maltratados y agredidos o que se encuentran en situación de negligencia a por lo menos direccionarlo a un 60% en atención y protección y un 40% en prevención y promoción, que es lo que la familia requiere. Ninguno salimos educados de cómo ejercer nuestra maternidad y nuestra paternidad. Necesitamos darle a los padres y a las madres de familia y las personas adultas que deben de cuidar niños y niñas las herramientas para que eduquen sanamente. Doña Lorely, usted se ha sensibilizado mucho con el tema, esa es su formación, pero ¿cuál es algo innovador? ¿Cómo acercarse a este sector de la población? ¿Cómo para educarlos? Bueno, la institución ha venido, la semana pasada hice referencia en el plenario sobre las unidades móviles. Este es un tema muy importante y creo que a través del cumplimiento del presupuesto que no se le ha dado durante años solamente el 2% de las ventas que se le ha dado al PAN y tiene que llegar a un 7%. El año pasado logró un presupuesto de 3.5% de ese 7% que le corresponde y hay un acuerdo con Hacienda para que proporcionalmente le vaya asignando el presupuesto. Definitivamente la atención es un tema costoso porque tenemos que invertir en personal especializado, tener centros de atención, en fin, pero una excelente inversión es en el tema de la prevención y la educación y sobre ese aspecto la institución tiene que cambiar de paradigma, tiene que salir de las oficinas locales y tienen sus profesionales que dedicarse al área de prevención y promoción. No podemos ser una institución a paga incendios, una institución que llega cuando ya el niño o la niña se le ha violentado sus derechos, sino que tenemos que ser una institución que sea capaz junto con los miembros de la comunidad de detectar aquellos factores de riesgo que nos hagan presumir que de no actuar ese niño o esa niña va a ser vulnerado en alguno de sus derechos fundamentales. Siempre se ha dicho que los funcionarios del PAN deben salir a la calle, que deben buscar la manera de no estar en las oficinas, eso sería una de las grandes metas que podría buscarse. Correcto, exactamente. Yo quisiera aquí destacar y no quisiera pasar la oportunidad y el momento para hablar del tema de la vulnerabilidad social que tienen estos niños y estas niñas y el acceso al tema de las drogas, que ya ahora cada vez en menor edad tienen contacto con las drogas. Esto los expone a las redes delictivas, dentro de ellas el narcotráfico y la explotación sexual y sobre eso el país le está debiendo mucho a nuestros niños y a nuestras niñas. Solamente tenemos 27 camas para atender a la población adicta menor de edad. Definitivamente eso no es suficiente, el Estado les está debiendo y el Estado tiene que entender que tenemos que invertir en la población menor de edad y sobre todo un tema muy importante, el tema en la primera infancia, porque está demostrado médicamente que la mejor etapa para que un niño o niña logre un pleno desarrollo es incentivarlo en su primera infancia, que la concebimos desde el momento de la concepción hasta los 6 años de edad, porque es cuando el cerebro está haciendo las interconexiones de las neuronas. Entonces es la oportunidad de que el niño pueda captar muchísima información, que le dé habilidades para su desarrollo y eso permitirá a futuro tener personas adultas responsables, personas con capacidades asertivas para la toma de decisiones, porque van a ser ellos quienes van a tomar las riendas después de nuestro país. Lo que pasa es que los Estados ven eso muy costoso, porque los beneficios se ven a largo plazo. Pero yo pienso que el país ha dado pasos y debe seguir dando pasos para que podamos seguir trabajando en el tema de la primera infancia. Doña Lorely, siempre se ha dicho que los grandes problemas o los grandes obstáculos para la atención es que la gente no denuncia. ¿Cuál es el temor de las personas de no hacerlo? Porque si saben que hay una agresión, ¿por qué no lo hacen? ¿No existen los mecanismos o no hay formas sencillas de contactar a las autoridades? No, es muy fácil denunciar. Usted puede presentar incluso una denuncia anónima. Y más bien recibimos muchísimas denuncias. Y le puedo asegurar que hay cantidad de denuncias que en este momento no están siendo atendidas, de niños que podrían estar siendo explotados y abusados, y maltratados y agredidos, porque no hemos podido hacer un verdadero filtro de cuáles situaciones realmente son alarmantes y a las que tenemos que chillar llantas y salir de inmediato y dejar lo que estamos haciendo. Las denuncias, el problema de las denuncias es que mucha gente utiliza ese medio para enfrentar conflictos familiares o conflictos vecinales. Y muchas de las denuncias que nos plantean no reúnen los requisitos necesarios para que nosotros podamos llegar al lugar de los hechos. Eso hace una pérdida de recursos, de tiempo, en dinero, se requieren profesionales que se desplacen al campo. Entonces, yo más bien el mensaje que envío a las familias, a los vecinos, a las organizaciones, es que cuando presentemos una denuncia, que sea por hechos, que nos hagan presumir que un niño o una niña esté en riesgo. Y no utilizar ese medio para enredar conflictos entre adultos o entre vecinos. Doña Lore, el tiempo se nos pasa volando. Brevemente, usted es la subjefa de fracción de Libertación Nacional, de las más grandes de la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son los retos que usted ve en este proceso? Bueno, para mí es un gran orgullo. Y agradezco a mis compañeros y compañeras que me hayan dado la oportunidad. Este año es un año importantísimo para nuestro país en el tema económico. Tenemos que tomar decisiones trascendentales, pero estoy segura que la fracción de Libertación Nacional está comprometida con el diálogo, con la conversación y con los acuerdos. Y hacia eso vamos, porque aquí lo que hay que interponer es nuestro país, el bienestar de nuestro país. Entonces, yo creo que vamos a lograr consensuar por el bien de todos los habitantes de este territorio. Con la promesa de darle seguimiento al tema de la niñez que Doña Lorela y su subjefa de fracción ha venido desarrollando entre el plenario legislativo, la vamos a volver a invitar con nosotros. Muchas gracias por estar. Los esperamos la próxima semana aquí en este espacio de La Voz Liberacionista. Les saluda Rocío Alvaro Solazo. Muchas gracias.